¡Hola Capita! Bueno, después de un largo tiempo sin escapar, hemos venido a Escape Play, ¿vale? Al segundo local que está en... Calle de la Seda, número 4 En Calle de la Seda, número 4, ¿vale? Y es que aquí es donde tiene su sala trampa, que es la trampa que es la que vamos a hacer hoy nosotros Y que además está en modo competición, ¿vale? Tiene dos salas clonadas Y también tienen operación diamante, ¿vale? Para los peques Aparte de que tienen en el hall game el rescate, creo también, si no me equivoco Es que como en el primer local tienen rabia, prisión y no sé si hay alguna más Ahora también es un lío, pero bueno... Creo que lo he dicho bien Así que nada, bueno, vamos a hacer la trampa, ¿vale? ¿De qué va un poco...? Pues es un parque de atracciones y dentro nos encontraremos un escape room Pero no sabemos nada más Nos invitan a un parque de atracciones, ¿vale? Que quizá dentro hay un escape room Pues no sabemos, creo que la temática más o menos la intuimos, ¿vale? Por las fotos y tal Y lo que se ha hablado de la sala, pero bueno, luego os contaremos un poco más cuando la hagamos Así que nada, antes de entrar, ¿vale? Os voy a enseñar la fachada del local para que lo localicéis mejor, ¿vale? Este segundo local Vale, aquí está el segundo local de Skate Play Bueno chicos, vamos para adentro, ¿vale? Esto es una sala de 70 minutos, ¿vale? Que aquí en Murcia la verdad que hay pocas Y de todas 6 personas Así que nada, vamos para adentro Y cuando volvamos contamos que tal ha sido nuestra experiencia aquí en la trampa de Skate Play ¡Soldados en formación, señor! Buen trabajo, sargento Bien amigos, andando, no tenemos mucho tiempo Ya lo han oído, soldados, a menear el plástico ¡Perdigón, estás que te sales! Buen trabajo, chicos ¡Uy, cuidado! Muy impresionante ¡Me muero por empezar! Dale al otro lado, Rex ¡Hey, Slicks! ¡Pase largo! ¡Vale, ya voy! ¡Cállate, Ruisa! Sí, cariño ¡Se me están cansando los brazos! Genial, me acabo de deslogar ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Estoy supervisando! ¡Ya vale, que nadie se pare, que nadie se pare! ¡Cállate, vaquero! Vamos, Woody, hazlo tú Está bien, lo haré Queda genial Es realmente impresionante Sí, no está mal Ni yo hubiera cambiado nada de nada ¡Te he visto! Hola, capitán Bueno, acabamos de salir de la trampa ¿Qué me ha parecido? Yo que ya me río, ¿por qué? Está muy chula Muy, muy chula Es una salaza, ¿eh? Tiene una ambientación genial O sea, que te quedas mirándola así como embogado Sí, es que además es tal cual O sea, es que estás dentro metido en el sitio que tienes que estar, ¿no? Sí, bueno, tiene como ya sabíamos O ya también la gente sabe y todo eso El parque de atracciones y tal Pues va de Toy Story, ¿vale? Y bueno, es impresionante O sea, yo me he visto totalmente metido en la película Cada objeto, cada detalle está súper medido Y ya muy pensado para que esté en ese sitio y en ese preciso momento Está muy bien Tiene muchas pruebas, ¿eh? Sí Pero al final hemos hecho casi todos juntos, la verdad Sí, una ciudad bastante fluida O sea, hemos hecho... No hemos dividido al hacer las pruebas, pero que no hemos enterado de todo Y no hemos tenido que correr tampoco ni nada Sí, es verdad que David y Cristina nos han hecho ver que son unas personas muy jugonas O sea, que les gustan la sala con pruebas, que les gusta jugar, que les gusta mucho jugar y tal Y es cierto que en sus salas, pues aquí en Estela de Trampa lo han conseguido Porque es una sala que no es excesivamente grande, ¿no? Porque yo para tres, cuatro personas no más la veo bien Pero es cierto que tiene muchísimas cosas Además es que todo lo que hay puedes interactuar con él Y en lo que menos te lo esperas es una cosa que tienes que hacer Y son pruebas divertidas y no nos hemos atrancado, la verdad O sea, no son pruebas como para frustrarte y decir uff La verdad que es genial Es cierto que sí hemos estado buscando cada una de nuestras bolas Algún objeto, alguna cosa y tal y cual Pero es lo que hemos dicho antes O sea, es que la sala también, entre comillas, te obliga a ir juntos, ¿no? Hacer la prueba, tal No sé, por lo menos esa ha sido nuestra apreciación dentro de la sala Sí es cierto que a lo mejor otros grupos pues se dividen y tal y eso Pero nuestro juego en este caso ha sido mucho de ir juntos, de resolver las pruebas juntos Sí, además es que a mí me gusta que aunque una prueba no la podemos resolver entre tres Por lo menos enterarme O sea, no me gusta que haya muchas cosas de la sala que no sabes por qué se han hecho No sabes por qué están así A mí eso no me gusta Y también en esta sala no hemos enterado de todo Sí, además pruebas de todo tipo Desde candados, mecanismos, está todo súper bien integrado Cada objeto en la ambientación y en la temática Yo lo veo también con un mimo Han creado la sala con un mimo Y con ese esfuerzo extra de tenerla en modo combate, ¿vale? Que la tienen clonada al lado, súper chula Y bueno, hablas de la intro La intro muy chula también Sí Muy chula, muy enérgica Muy divertida Muy divertida De las que a nosotros nos gustan, ¿vale? Las que te meten en el papel Y de las que sabes que la sala va a ser súper divertida ya, ¿eh? Desde el inicio Y ya está Y ya está, poco más En nuestro Game Master Yo lo he visto muy bien metido, ¿vale? Están todavía al recibirnos como Cristina Luego en intro Game Master Salida de la sala y tal Yo lo he visto muy bien Yo en todo momento he notado esa presencia en el Game Master Ese juego que te da un buen Game Master Y que le gusta Está muy atento también Sí, se nota mucho Así que nada, seguro que nos dejamos algo, seguro Porque la verdad es que la sala nos ha gustado mucho Lo que nos dejamos es lo que David no ha dicho ¿Seguro? ¿Qué? Hombre, yo he dicho que la sala era fluida Ese es mi aporte Sí, sí Es muy gente Ahora he dicho todo Sí, es una sala fluida Pero eso sí, no os durmáis Porque hay cosas por hacer, ¿eh? 70 minutos Sí que es verdad que parece que no está pasando O sea, que no está avanzando mucho Que no está haciendo muchísimas cosas Pero cuando te das cuenta del tiempo No te queda nada y menos Sí, ha sido todo No hemos parado En ningún momento Y muy bien, la verdad Así que nada Así que nada, chicos Leer muy bien la review, ¿vale? Porque seguro que aquí nos dejamos algo Y luego nos anotaremos Y nada, nos vemos en próximos vídeos, ¿vale? Adiós Hay un amigo en mí